Twilight tomó una leche con chocolate infectada de un virus zombie y se transformó en una sirena pero cayó un meteorito y de ahí salió Bob Esponja y le clavó una estaca en el corazón a Twilight pero Twilight le arrancó el corazón a Bob y se fue volando hacia la luna pero Bob Esponja, como todo un conchesumare revivió y agarró su red atrapamedusas y le tiró un girasol a Twilight pero Twilight agarró dos edificios muy parecidos y le lanzó un avión a Bob Esponja pero Bob Esponja trajo a Patricio hambriento y los dos hundieron a Twilight en mayonesa pero Twilight activó todo su poder de la amistad preparó un super rayo mortal y atravesó a Bob Esponja con el cuerno de su cabeza ¡iser! My Little Pony My Little Pony ¡Gracias!